Yo creo que en el primer tiempo fuimos ampliamente superiores desde lo futbolístico, desde el juego, desde el control y la posesión del balón y de la cantidad de oportunidades de gol que tuvimos que de haber estado más finos, creo que el partido en el primer tiempo hubiera tenido otro resultado y hubiera sido otra la historia porque teníamos el control absoluto del juego. Pero bueno, el fútbol es así, una jugada desafortunada en un córner, penal, el arquero lo ataja, lo patean de vuelta, va adentro, 1-0 y a partir de allí nosotros jugamos tres partidos en una semana con muchos futbolistas que no jugaron tres partidos en tres meses. Entonces rescató enormemente lo que hicieron. Osby, Colombato, bueno, Mena mismo tuvo con Tesillo la Copa América pero en el balance de los tres meses jugaron pocos partidos en general. Y bueno, y después los que sí venían jugando, pero que tres partidos en una semana como Omar lo sintió, Iván lo sintió. Entonces nosotros en el segundo tiempo estuvimos un poco imprecisos en el primer tramo del partido. Y creo que en algún momento del partido, cuando no tuvimos la fortuna de empatar el partido, después Santos Laguna tuvo un par de jugadas que podría haberlo definido también. Pero bueno, ahí salió todo el amor propio del equipo, tratando de jugar al fútbol, pero con una alineación que no es la que nosotros nos caracteriza. Fuimos para adelante y creo que merecidísimamente empatamos el partido y creo que en el balance final, si debería haber habido un ganador, tendría que haber sido León por cantidad de situaciones de gol, por la calidad de la posesión del balón, este, y por el desarrollo del juego en general. Este, pero bueno, el fútbol es así y terminamos rescatando un punto por el amor propio que pusieron mis futbolistas y no bajar los brazos ante ninguna de las vicisitudes que tuvo el partido y por eso creo que el balance es muy positivo. Así que así por lo menos yo vi el desarrollo del juego.